Y me puse de delantero en una ocasión y vino una pelota a media altura. Y como no sabía darle si con el pie o con la cabeza, levanté las rodillas y bajé la cabeza. Y me dio un rodillazo en la nariz y me pusieron cuatro puntos. Esto es histórico, oye. No me lo imagino jugando al fútbol, Eduard. Sí, yo era un crack, ¿eh? Y en la playa, ¿no? El cual último partido de mi vida. Yo me rompí el tabique así. De hecho, yo me pensaba que era un espectro hasta que un día lo vi por aquí por la radio. Sí, ¿no? Que era como una imagen que no existía. Como la de Star Wars, que lo proyectaban. Con los padres de Superman. ¿Para habernos matado? Pues cuando iba con la moto lloviendo y rápido por la carretera de curvas y de noche. ¿Tenías todo para matarte directamente? Todo, sí. Hay que ir con cuidado. Sí, cuando me pilló mi madre follando con mi novia en casa y nos traía la merienda. Y de chico, le traía la merienda. ¿En serio? Y le escuchaba ella chillando. ¿Ah, con vos, señor? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos teníamos? 20. Ahora tenemos 25, 20. Escucháis, vos como te lo tomaste. No me enteré mucho, la verdad. ¿No? No, no. Y dándole. No estaba al tema. No estaba, no. ¿Y sos muy gritora? ¿O es el que es un fantasma que lo dice? Un poco fantasma también. Ay, qué bueno. A ver, un momento. Pero la gente, ¿cómo mantiene relaciones en casa con tu madre en el comedor? Mita, le está preparando los bizcochos. Claro. Ah, vale. Ahora aquí nadie lo ha hecho. No. Pero sin gritar, sin gritar, por favor, sin gritar. De costaíllo, lo que se dice, lo que se dice de costaíllo, con un disimulo, con un... O lo haces, empotrada contra la puerta, o así, porque así, si van a entrar, no pueden entrar. Qué viciosa. Eso es un seguro. Anda, que no se nota cuando entras en una habitación en la que ha habido matute. Exacto. Anda, que no huele. Te huele a que llevo al mercado. Según la madre, la puedes incluso invitar. Es un pescado fresco. ¿Cómo, cómo, cómo? Qué bueno fue yo, bro. A ver, pajares. O de toaleta. Yo digo que igual, según la madre, si es liberal, la puedes incluso invitar. Anda, oye, oye. Expulsado. No, hombre, ¿por qué? ¡Espulsado! ¡Espulsado! ¿Cómo puede ser? Hombre, pero tú has oído lo que has dicho. Sí, claro, si lo he dicho yo. ¿Te puedes invitar a tu madre a zumbarte? No, a la mía no. A la de la persona. ¿Qué es la madre de él? Doblete. La madre de ella. Sí, pero ¿qué? Sigue siendo la madre de ella y ella también está en la cama. Bueno, a ver, para habernos matado. Pues sí, aterrizando un avión con tormenta que justo cuando estábamos a dos palmos del suelo hubo turbulencias y el avión tuvo que el piloto volviera a arrancar y volviera a tirar para arriba, con lo cual si no aterrizó es porque nos íbamos a matar allí. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿De dónde, a dónde ibas? Fue aterrizando en Bilbao y fue como a un palmo del suelo, volver a ir los motores y que subía y todo el mundo... ¿Ubo gritos? Hubo, no, hubo risas, risas nerviosas, así que como de histeria, muy raro, muy raro. ¿Con quién ibas? Con un amigo a quien iba a trabajar y fatal, fatal, fatal. ¿Te dejó trauma, o no? No, no, no. Bueno, a la vuelta sí, pero después ya no. ¿Qué? A la vuelta sí, me pillo miedo, pero ya está. Eso me ha pasado a mí también, ¿eh? Qué miedo, ¿eh? A poco pa' tanto. Sí que la gente se asusta, somos como monos. Claro. En estos momentos, yo incluido, ¿eh? Todo el mundo... Claro, y como no puedes hacer nada, ¿no? No, no, lo peor es lo del aplauso. Claro, de todos, ¿qué ha pasado, qué ha pasado? El aplauso, el aplauso donde te rizas me pone histérico, porque le estás agradeciendo al piloto que te haya devuelto con vida. No, no, claro, claro. Es como una especie de agradecimiento. Estamos vivos y lo celebras, no. A ver, a ver. No, son cosas diferentes. Una cosa que casi tocas la pista y sales volando y dices, hostia, coño, ¿qué ha pasado, ¿no? Que el avión se aladea un poco y arranca. Y la otra es que llegas a Ibiza con ganas de fiesta y ahí es, por ejemplo, donde la gente arranca sus vacaciones. Yo cuando llego aplaudo. No aplaudo cuando llego, aplaudo. Y cuando vuelves... Cuando llego, cuando llego, antes de subir al avión voy aplaudiendo porque ahí es cuando empieza la... La abuela, la abuela va al lado de Ibiza y también aplaudía, ¿eh? Bueno, porque también está de vacaciones. Cuidado. Que no me la conquino. Yo voy a la agnesia ahí. La abuela se deja llevar, hombre. Cuidado que hay abuelas con mucha marca, ¿eh? Que quiero decir una cosa, que conste que cuando un avión va a aterrizar y no lo hace y se eleva es por la seguridad de todos los... Claro, claro. No va a ser que hay que asustarse. No, porque si en ese caso aterriza, sería un aterrizaje muy peligroso y entonces podrías llegar a tener problemas. Yo tengo un paverno matado. Tiene que ver con una pequeña embarcación en Formentera, un patín de estos. Estábamos allí, estábamos allí... Una pequeña embarcación y era un patinete de mar. Un patín. Estábamos ahí en el patinete. Y estábamos ahí cuatro ahí tomando el sol. Y hablábamos de la proximidad de la costa. Mira qué cerca está, parece que esté cerca. Y no sé quién dijo, a que no hay huevos... Lo típico, ¿no? A que no vamos nadando. Y lo intenté y casi muero en el intento. Recuerdo una boya, que me encontré una boya por el camino y me quedé enganchado ahí media mañana. Te supo la gloria. La última respuesta. ¿Qué ha dicho? Boyas. ¿Seguro que ha dicho boyas? Boyas, hombre. Cinco pasos. Cuidado, ¿eh? Pues nada, nena. Mi amiga y yo, que nos fuimos con entaconadas con una peluca, nos necesitamos prostituir. ¿Vamos? Y esta nena, ¿no? Esto es verdad. Y está corriendo, total. No nos querían pagar. Y encima seguimos corriendo. Esta se me cae, pierda la peluca. Y ya me pasó. Y teníamos las tetas de silicona que nos cayeron rodando calle. A ver un momento. Coco, me voy a poner en situación. ¿Qué es esto? Lo va a explicar el... Esto, esto lo va a explicar. Pero, ¿quién ha hablado? ¿Un chico, una chica? Una cosa... Echalo, explica. Un chico, un chico con su amiga que se prostituyen. Vale, vale. Pero, chulo. Y abajo. ¿Y por qué lo hicieron? Pues porque estamos locas. Nos ponemos una peluca, somos drag queens y nos volvemos locas por la greca. Y siempre... Salimos de un bolo. Sí. Íbamos borrachas perdidas. Nos queríamos divertir. Empezamos de eso hasta que nos caímos. ¿Y siempre le da por hacer esta locura? Hombre, la última vez, nena, que nos convirtimos en una escoteca que eran heteros, empezábamos que éramos chicas, fuimos a follar a su casa y nos dejamos las tetas, las pestañas postitas y los sustentes. ¿Por qué? Porque te digo que salís corriendo por patas. ¿Por qué? Porque me miraron el regalito. Vos puede ser. Pero vos tenés una barba que parece un camionero. No, no, que estamos afeitadas todas y nos ponemos un poco de cosa en la cara. Pero, 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 esto se ve. Esto se ve. Esto se ve. Cuando va en cielo. Michael. Sí, se fueron por patas nunca, mejor dicho, ¿no? Con las tres. No, 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 lo que hacen el mistravesti, el mistravesti del mundo. Y a los espectaculares miedones, ¿eh? Bueno, a ver, una cosa es un travesti y la otra es un drag queen, que es un chico que se viste de chica. Estaban buenos. Un travesti, pues, pues, se ha hormonado, ahora, pues, está en el proceso de convertirse en una mujer. A partir de la cuarta copa. Pero, pero, un drag queen, es como si José ahora se maquilla, se afeita, se la pone entre las piernas y se va a pasar por las ramblas. A partir de la cuarta copa lo mirarás distinto. Yo que soy. Pero, perdona, acordaros, José, cuando era, cuando era ahí, ¿no? Con la peluca y todo, y colaba perfectamente como mujer. Eh, Carmen. ¿Yo que soy? Tú, tú, una mujer. Tú sabrás. Ahora, un monstruo. Completa, completa, completa. Una mujer completa, completa. ¿Por qué? Ya, no hace falta que... Ya, ya sabe la rima. Ya se la rima, se la rima. Con esas del tetas. Bueno, a ver qué le cuentan a José. Diego Redondo, por ejemplo, decía, cuando nos fuimos de acampada con 90 cervezas y casi nos matamos ladera abajo. Decía, hay que vigilar con las cervezas, ¿eh? Luego, Juan Ramón Capitán, cuando andaba por el tejado de una masía abandonada y pisé una viga rota y caí en la planta de abajo. Buena opción, ¿eh? Sí. Víctor Díez dice, en una carretera que se me cruzaron una manada de jabalís por la noche. Dice, la... ¡Qué susto! ¡Qué miedo, ¿no? Ah, sí. Luego, Catwoman... Como anima a su rollo, ¿eh? Ya, pero... Que le atropelles. Pero por la noche, pues, te da un poco de... Camarillo es como el escarabajo pelotero que va a su bola. En Barcelona va por la ciudad, ¿eh? Yo los he visto. Yo los he visto, ¿no? Sí, sí. Yo los he visto en el autobús. Sí, va. Luego, Catwoman dice, una vez me tragué sin querer una ficha del 4 en raya y me asfixiaba hasta que me salvó mi madre. ¡Hombre, hombre, hombre! Hombre, supongo que sería cuando era pequeña, porque tragarse una ficha de estas y... Picando entre horas. No, pero jugando. Ahora no se pondría a chupar. Rosa me dijo que estaban buenísimas, ¿eh? Oye, una vez comí un kilo. Pero en la cachito. Mira, por último, Enrique Torregrosa decía, misteriosamente se salió una rueda de mi Seat Panda. Cuando íbamos de fiesta, total, que acabaron haciendo la fiesta en la cuneta. La fiesta en la cuneta. Este no tiene un pelo de tonto. ¿He oído calvorotas? He dicho, bueno, que no tenía un pelo. Sí, lo ha ido, lo ha ido. ¿No tienes un pelo de tonto y tu familia usa tu cabeza como espejo? Si te pintas un 8 en medio de la cabeza, acabas molido a tacazo. La verdad que sí. ¿Eres el único calvo que la tiene pequeña? ¿El peine solo te sirve para sacarte la mierdecilla que tienes entre los dientes? ¿Tienes menos pelos que las bolas de rappel? ¿Y cómo lo sabes lo de las bolas de rappel? Pues porque son de cristal, ¿no? Ah, vale. ¿Te molestaría tener más pelos que Chewaka y el negrito de Lenfán en la cabeza? A ver que no. Pues no pasa nada, amigo. Tus oraciones han sido escuchadas. Crece pelo en marulo. Acabará haciéndote rulo. ¿Cómo quieres que tenga pelo? Tenemos las fórmulas más avanzadas para que te crezca el pelo y las liendres sean tus mejores amigas. Porque con nuestra loción te crece el pelo ya con el peinado incorporado. Tenemos todos los estilos. Melenalo, pocholo, rizadito como Ponset o clasicón como Matías Prat. Crece pelo en marulo. Acabará haciéndote rulo. Un producto para que te vuelva esa melena leonina que tenías de Churumbe. Ya verás cómo volverás loca a las hembras en tu barrio. Este es un anuncio para nuestro amigo David González Tibé, al que agradecemos sus buenas intenciones por el texto. No me estoy a cambiar un poquillo, ¿eh? Si tú quieres que radiemos tu anuncio, escríbetelo por completo, por favor, en mi Facebook. Y escríbelo bien. Es que verá bien, ¿eh? Que se entienda. Y eso pasa nada. Un saludo a los amigos del clan... De los Román. Los 40 presentan La Última y nos vamos. La Última y nos vamos. Cada noche dos horas de cachondeo entre las 9 y las 11, hora menos en Canarias con Xavi Rodríguez. Con Xavi Rodríguez. Xavi, ¿cómo te gusta el house? Bueno, esta semana hemos conocido que la gira de Julio Iglesias tiene prevista su paradita aquí en nuestro país este verano en España. Barcelona, Canarias, Santiago Compostela y Marbella son algunos de los destinos que recibirán a nuestro cantante más internacional. La anécdota de la gira es que Julio también actuará este verano en el Palacio de las Artes de Valencia, que está apenas a unos metros de distancia del juzgado de instrucción número 19 de Valencia, que lleva desde hace tiempo intentando localizar al cantante para entregarle una citación judicial. No lo localizar, ¿verdad? Sé que te ríes, José. Joder, que tiene de tela, ¿no? Sí, claro, no. Tiene parte de... pues parece ser que tiene que declarar por el caso Ibex sobre presunta malversación de fondos públicos. Pero bueno, el año pasado ya actuó en Valencia y no le entregaron tampoco la situación judicial, así que bueno, no tiene pinta de que se la vayan a entregar. Eso solo puede hacer Julio Iglesias. Güey, ¿sabes? El que te está buscando a ir ahí y actuar ahí delante. Al lado. A ver, tampoco es tanto. Están investigando un ternita de nada, de 6 milloncicos de euros. No vayas tú. Chatarra. No vayas tú. Son 6 milloncicos de euros. Nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto para un...? Güey. ¿Iras al concierto de Julio Iglesias? Por supuesto. Claro, dilo, dilo. Dí que llevas años yendo al concierto de Julio Iglesias. Lo he dicho en ocasiones. Lo he dicho muchas veces. Dilo, dilo. Que ya lo dijo. Bueno, en caso. Que vaya al concierto. Güey. 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 Bueno, al fin. Hoy, Julitos... Lo mejor es que en el concierto es el más joven. Es el más joven. Madre, y no va a lo que digo. Fui para una persona... Bueno, más joven no, porque generalmente voy con Alan, que parecemos dos tortolitos. ¿Van de la mano? No vamos de la mano, pero... Pero van vestiditos bastante similares. Pero nos vestimos más o menos igual. Bueno, claro, un concierto de Julio tiene su... Bueno, tiene su código. Cuidado con la bailarina. Dilo, camisa americana. Tiene su código, su camisa blanca, su chaquetita de lino americana. Como una boda. Como una gala de televisión española. Sería... Serías ahí y además vas con Alan, que Alan se suele poner una corbatita o una camisa así de... Corbata también. Sí, sí, sí. Una vez se puso una corbata verde pistacho. Mira, no dice nada porque sabe que es así. Y las patas que estaban dentro del concierto nos miraban y hacían así con la cabeza como diciendo... Sí, sí. Muy bien. Os va, os va, ¿eh? Bueno, el caso que hoy Julito se ha puesto en contacto con su padre, le ha llamado al cielo, ha llamado a Papoya para informarle que hay nueva gira y que pasará por España. Nosotros, cómo no, pues tenemos aquí la llamada. ¿Qué? Dígame. Tu pa. Soy yo. No, 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 yo no soy tu padre. Tranquilo. No, no, usted preservativo en aquella fiesta, lo juro. Tranquilo. De verdad, soy este discremenor, señor. Tranquilo, tranquilo, que soy yo, señor Julio, Julio. Ah, coño, qué susto. ¿Qué tal, qué tal, Julito? ¿Qué tal, cómo estás? Dime, dime, dime. Mira, te llamaba porque ya tengo definidos los destinos de mi tío por España. España. ¡Guau! Así, así. Qué bien, cuéntame, guapo, cuéntame. ¿Pasas por Canarias? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero ahí haré un concierto menor. Muy bueno, muy bueno. Claro, uno menos. Es broma, es broma, es broma. Es una broma, es una broma, es una broma, es una broma, es una broma. Pasaré también por Marbella, Marbella. La fantástica, la fantástica Marbella. Barcelona, mi querida Barcelona. Santiago de Compostela, con sus gentes. Oye, pues me encanta que no te olvides de nuestro país para cantar en verano. Claro que sí, papaya, claro que sí. Un verano de Julio Iglesias sin pasar por España sería un poco raro, raro, raro. No, 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 no. Yo nunca, yo nunca me olvido de mi país. Ahí nací, ahí me crié. Y ahí no viviré. Me quedé en Miami, con las chicas. ¿Ah, sí, con las chicas? Ay, Miami, ¿qué tal, qué tal? Eso tendrías que verlo ahora, cómo está el país. ¿Ah, sí? En el paseo de la playa está lleno de patinadoras sin bragas. Hostia, coño. Eso lo digo yo, por emplear. ¡Coño! ¡Ay, coño! Oye, bueno, entonces ya tienes los billetes, ya los tienes ahí. Por supuesto, por supuesto, yo siempre tengo billetes. De 50, de 100, de 500. Si tengo uno reservado para el señor Euró cuando va a Barcelona, es un billetito de 5, pero un kiki. ¡Guau! Pues muy bien. Le hará muchísima, muchísima ilusión, seguro, a ese señor. Oye, pues es una imprescindible persona. Sí, pon un señor Euró en tu vida. Sí, fantástico. Oye, por cierto, no pasarás por Valencia, ¿no? Ya sabes que te busca la justicia, ves, con cuidado. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, papaya. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, pero te van a detener, cuidado. No, 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 no. Le he regalado un palo de entrada a San Mariano en el palco Bips y un postre de Rita Berberá. Y no habrá ningún problema con lo mío. Bueno, bueno, pues entonces tú sabrás. Tranqui, papá. Estoy ahora en su sitio y en dos meses tendré a mí en mi avión privado on fire. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro muchísimo de oírte desde que las cosas te vayan bien. Seguro que sean conciertos guapos, guapos, guapos. Sean guapos, sean guapos. Seguro que sí, la gente es de España, me quieren y yo les quiero a ellas. Bueno, perfecto. Pues sube un poco el volumen a ver si nos animamos también desde aquí arriba. Eso es, eso es. Oye, te dejo que estoy haciendo el casting de las bellas bailarinas. Ah, muy bien, muy bien, a ver si lo hacen bien. Sí, les voy a acercar mi micro a ver qué tal. Ay, que vaya bien, hijo, cuídate. Igualmente, papaya, igualmente. Chao, chao, chaíton. Chao, chao, chaíton. Chaíton, chaíton. Cuélgatú, cuélgatú, cuélgatú. Cuélgatú, cuélgatú. Cuídate, cuídate. Te dejo, te dejo, papaya. Chaíton. Mira acá, Carliños nos dice un cero, que es la etiqueta que estamos empleando hoy, un cero para. Es el hashtag un cero para. Un cero para aquellos que no escuchen la última. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Pero bueno, también hay gente que no escucha el programa porque no sabe que existe el programa. Anda, eso es un problema. Porque a lo mejor no tiene el hábito de poner la radio por la noche. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí es donde entra Carliños en acción y comparte en su muro los archivos del blog que tenemos en los 40.2. Bien, Carliños. Cuando a los amigos les cuenta de nuestras bromas. Hay un programa para la noche. Claro, se la baja en el móvil y se las enseña. Bueno, trabaja para nosotros, vaya. Un aplauso, ¿no? Para Carliños. Claro que sí. Claro, venga. ¡Uy, Carliños! Hombre, les te vas poniendo mucho el tema aquel de... Eh, 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 eh. Tírate ahí la tompetita. Sí, perdón. Tony dice... Un cero para los recortes. Que mis hijos se quedarán sin estudio porque no sabrán leer. ¡Qué buena cena! Gracias, recortes. Un cero para los juzgados de Valencia por pretender molestar al maestro. Hombre, pero si no le van a hacer nada, si no le van a hacer nada. Pepe Pérez dice... Un cero... Para el médico de Paulina Rubio, que todavía no ha conseguido quitarle la ronquera. No, pero sí. Su estilo, hombre, su estilo. Es el estilo que tiene ella. Llega de serie. Está muy buena. Eh... Médico. Paquiño dice... Un cero para la puta lesión que no deja ir a Villa a la Eurocopa. ¡Oh! Qué lástima, eh. Mira que hay bajas, eh. Y para mí sí que llegaría a la Eurocopa y al final nada. Sandra Bermejo, que según la foto... Ahí la rima. ¡Hostia! A ver, luego la amplío, luego la amplío. Bueno, Sandra Bermejo dice... Un cero para ellos en general. ¡No! Para ellos, para los hombres, para los chicos. Bien dicho, bien dicho. ¿Y os he dicho por qué? ¿Por qué? Hombre, porque aquí muchas veces os merecéis un cero. Pero aquí, una cosa de aquí y la otra es en general. Bueno, en general a veces un poco todavía se os escapa el machismo. ¡Hombre, los amigos del cerebro! Un poquito, un poquito. Pepe Rodríguez dice un cero para esas chicas que te quieren como nunca habían querido a alguien en dos días. Bueno, cerebro, que se llama plata, eh. Me lo ha dicho el de su leyente. Bueno, y también me lo dijo luego tu amigo que viene. Ruso. Plata. Y es cerebro. Bien, gracias por pisarla. ¡Un aplauso! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos a ir a la maica! 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 ¿Sí? Hola. Dígame. Sí, mira, te estoy llamando de la tienda de Coco Electronics. ¡Uh! Es por el tema del microondas. ¿El Coco Electronics? No sé, me dijo uno de los vendedores, bueno, el único vendedor que tenemos, que sí, que ustedes lo habían utilizado. Yo soy el encargado. Bueno, soy encargado, responsable, jefe, propietario y fundador de Coco Electronics. Que nosotros no hemos dado ningún aviso de microondas, ¿eh? ¿Qué aviso? No, 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 no. Me dijo que cuando estuvieron en la tienda, cuando fueron por el pasillo del fondo donde están los microondas, que utilizaron uno. Pero claro, solo los tenemos de muestra ahí, para que la gente los vea. No, que no necesito, de verdad, yo tengo. ¿Y entonces por qué utilizó este? Yo es que ya le digo que nosotros no hemos llamado para nada de esto, ni he utilizado nada. Pero vamos a ver, si lo estuvimos viendo... No, no, perdone, con nosotros no. ¿Ha visto microondas? No, con ustedes no. Yo lo estuve viendo después y... El microondas está utilizado, claro. Entiéndame que nosotros ya no podemos vender un... Ya, espere un momento, ahora sé por mi marido. A ver, el propietario. Diga. ¿Qué tal, caballero? Hola. Le llamo de Coco Electronics. Uh, dígame. Le llamo por el tema del microondas, que me dijo... Usted perdone, pero se ha confundido, ¿eh? ¿Por qué pregunta? Me dijo uno de nuestros vendedores, bueno, el único que tenemos, que sí que... ¿Pero qué nombre le dio? Él me confirma que sí, que lo habían utilizado. Sí, pero que... ¿Con quién quiere usted hablar? A ver, usted se... Ah, vamos a ver, señor. ¿Qué nombre? Bueno. Cuidado. Uy. Ah, tiene como una pregunta de cuelga, ¿eh? ¿Sí? Sí, mire, señora, le estoy llamando... El otro día hablé con un caballero, le estoy llamando de Coco Electronics. Pero es que yo no soy la dueña, no le puedo dar orientaciones, porque ellos no están aquí. No, pero escúcheme, señora, necesito que alguien pase por la tienda a comprar el microondas que me utilizaron. Pero yo es que no le puedo decir nada, yo estoy aquí trabajando y yo no le puedo decir nada. Bueno, pase usted entonces, señora. Véngalo a buscar, pero es que esto lo puede seguir. Yo no soy la dueña, yo estoy aquí trabajando en esta casa y yo no tengo nada que ver. Escúcheme, ¿usted lo ve normal de que vengan y calienten la comida en la tienda? Ay, por favor, ya está bien. No, por favor, lo digo yo. Entiéndame. El del microondas. Hola, linda. Otra vez el del microondas. Pero entiéndame. Pero no, ¿qué? Oiga. No, si va a hablar ahí, va a hablar ahí. Pero entiéndame, señora, póngase en mi situación. Coño, qué tío más pescado que va a hablar. Bueno, entonces. Sí. Vamos a ver, caballero, solucionemos esto. Oye, eh, deja de llamar ya, ¿vale? Pero, escúcheme. Oye, deja de llamar ya, ¿vale? Póngase en mi situación. Oye, que dejes de llamar. Pero, pues si usted viene y compra el microondas que me utilizó. Vamos a ver, ¿tú estás tonto o qué pasa contigo? Yo tengo que luchar por mi negocio. Tú estás tonto. No, escúcheme. Tú estás tonto, ¿vale? Adiós, vete a la mierda y no vuelvas a llamar, ¿vale? Si usted me compra el microondas que me usó. Vaya. Qué poca paciencia, también. Y lo intentaste más y ya no... No, no, no. Este era de los buenos. Este te lo llega a coger otra vez y... Y es de los que... De los que arrancan. Se pone carioca. Dice, Maraury García, dice, un cero para el que no pixela bien las bragas de una de las cerebro. Yo no sé, yo no sé de qué está hablando porque a mí me lo he visto veces el videoclip y con mucha atención, pero no sé a qué se refiere, en fin. José, investiga. Voy a ver el videoclip. Dice por aquí que uno de los temas más comentados, hoy en Twitter, pues ha sido todo lo deportivo. Porque mira, se ha hablado del Madrid, que Mourinho ha renovado hasta el 2016. Sí. Se ha hablado del Barça. Sí, señor. Que ha presentado las nuevas camisetas. Sí. Se ha hablado muchísimo de Esperanza Aguirre. También. Que decía que si la gente pita el himno y pita... Nada. Que no se juegue el partido. Al príncipe, que el partido que se suspenda y luego se juegue. La puerta cerrada y fuera de Madrid. Todo puede, imagínate. Va, a su casa. Venga, todos pa' casa. Venga, todos pa' casa. Todos pa' casa. En fin, ahora mismo es el Tren Topic, Florentino Pérez, por una mala noticia. Y es que, si no nos equivocamos, ha fallecido su mujer. José, lo estabas mirando tú ahora, ¿no? Sí, sí, su mujer. Así que, bueno, pues, mucho ánimo y un fuerte abrazo. Pero bueno, para hablar de todos estos temas, menos de este último, del que obviamente no es agradable hablar. Para hablar de los temas, pues bueno, de la renovación, de las camisetas del Barça. Para hablar de todo ello tenemos aquí a Pep Guardiola al teléfono y también tenemos a José Mourinho. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas, Pep. Hola, muy buenas noches a todos. Sí, sí, te parece empezamos por la camiseta del Barça, un poco rara, ¿no? ¿Rara? Más que nada yo creo que la nueva camiseta del Barça es muy, 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 pero que muy fea. Una cosa horrenda. Especialmente la segunda que duele a la vista con ese color amarillo, pollo. Es terrible. Pero, hombre, a ver, me sorprende que viniendo el entrenador del Barça diga esto, ¿no? Ernesto, yo ya sabes que quiero mucho a este club, pero la camiseta es muy fea y yo me piro a vampiro. Ya, ya. Bueno, pero aún queda la final del próximo viernes. Por cierto, no sé qué opina Pep Guardiola sobre lo que ha dicho Esperanza Aguirre esta mañana. ¿Lo quiere escuchar? Desde que el anterior presidente de Francia, Sarkozy, dijo, como se silbe otra vez la marsellesa, se suspende el partido, yo tengo la convicción de que los ultrajes, en este caso al himno o a la bandera o al jefe de Estado, que son delito en el Código Penal, no se deben consentir. Y, por tanto, mi opinión es que el partido se debe suspender y celebrarse luego a puerta cerrada en otro lugar. ¿Que eso va a causar mucho follón? Puede, pero mire, a mí me parece que, francamente, estas cosas no se deben consentir. Entre otras cosas, porque este es el campeonato de España. Claro que sí, francamente. Bueno, ¿qué opina Pep? Creo que la señora Esperanza Aguirre es una muy, 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 pero que muy buena presidenta de la Comunidad de Madrid. Es un ejemplo para todos de libertad, de expresión y de buenas gestiones, como la impecable gestión de Bankia o los recortes en la educación pública de Madrid o el déficit. Sí, que lo calcula muy bien, sí. Creo que tiene razón, honestamente. Debería suspenderse el partido, o mejor aún, patear uno por uno a los aficionados de base atlético. ¿O qué coño? Quemaros ahí dentro del estadio. Si tendrías un solar más para recalificar y urbanizar. Eh, pero, a ver un momento. Esto es una broma, ¿no? Me imagino. Claro que es broma. Nunca se me ocurriría quemar un estadio como Calderón, pero es magnífico, la verdad. No, ahora en serio. Me da igual lo que diga Esperanza, porque a partir del viernes, vacaciones, vacaciones, vacaciones. ¿Tú te vas y Mourinho, que acaba de ampliar su contrato hasta el 2016, se queda? ¿Cómo lo ves? Pues es un problema para Tito. Le recomiendo que se cuide los ojos, porque como nunca se sabe. Pero, ¿no lo echarás de menos? Pues la verdad, si te soy sincero, no. Gracias. Eh, perdona un momento. Hola. Hola, soy Jose. Hombre. ¿Qué tal? Me estoy escuchando aquí, mientras me ducho. Sí, sí, sí. Sabíamos que nos iba a llamar. ¿Qué querías, Jose? Quiero que no diga mentiras, que reconoce que me echaba de menos. Que al menos diga, que me llamarán de vez en cuando. Jose, soy yo, Pep. Dime, Pep. Que sí. ¿Que sí qué? Que sí te llamaré, sí te llamaré. Ahora, ya sabes que lo nuestro no funcionó. Pero podemos volver a intentarlo. Ya has visto todos los problemas que hemos tenido, Jose. Pero, Pep, esto es divertido. Aún recuerdo cuando me llamaste Puto An. Uf, que el día me corrió el bus. Uf. Ya, para mí también fue muy emocionante, la verdad. Yo también estaba muy excitado. Pero ahora necesito tiempo. ¿Recuerdas el día que metí el dedo al Pito? ¿Cómo? El día que le metí el dedo al Pito. Sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? Pues deja que te diga que ese dedo era para ti. No me digas esto. Dímelo. Hay otro. Seguro que hay otro club. No hay nadie más. Sé que me estás engañando, Pep. Prométeme que volverás. No te puedo prometer nada, Jose. Solo te diré que yo ahora lo que necesito es tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para pensar en mis cosas y alejarme de tu lado. Y dame una segunda oportunidad. Igualme. No sabes que no puedo. Llamame de vez en cuando. Envía una foto, una postada, donde estés. Ya te voy a echarle menos. Te voy a echarle menos. Ya, ya. Yo también te echaré de menos. Perdona un momento. Sandro, un momento. Ahora te firmo un finiquito. No te vayas, Pep, por favor. Por favor. Sí, déjame. Deja, déjame. Suelta la piedra. No te vayas, por favor. Que me sueltes, coño. Perdónate, es que os tengo que dejar. Yo sé... Yo sé, el día menos pensado nos volveremos a ver. Deja que me vaya tranquilo. No me insistas más. Pep, no te vayas, por favor. Pep. No te vayas. Pep, ¿ya se ha ido? Una lástima, Pep. Ya veo que estáis muy unidos. ¿Todo bien, Moe? Sí, todo bien. Y déjame ahora, que necesito estar solo. Bueno, vale. ¿No lo podemos hablar ni un momento más? Bueno, pues no. Claro. Qué bonito es el amor, ¿eh? Pues sí. En fin. Bueno. Los que se van, los que se quedan. Bueno, ya le dicen que de la moral odio, pues nada. Hay un pasito. ¡Ah! Xavi Rodríguez presenta La Última y nos vamos. De lunes a viernes entre las 9 y las 11, hora menos en Canarias, en Los 40 Principales. Me de y me de yuca, yuca. ¡Yuca! 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 ¡Un aplauso para Aira! Venga, tenemos que ir rapidico. Bueno, pues vamos rapidito a hacer un repaso del Twitter de los famosos. Hoy son muchas las celebrities que tuitean cómo se lo están pasando por el Festival de Cine de Cannes. Nos cuelgan pues los vestirazos que lucirán en la alfombra roja. Y en el caso de Kylie Minogue, ha compartido con nosotros su llegada a la ciudad italiana. Dice, en ruta hacia Cannes... ¿Su llegada a la ciudad italiana? ¿Qué, cómo lo dices? Lo has dicho en italiano, ¿no? Lo he dicho en italiano. ¡Popá! 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 ¿Eh? ¿No es francesa? Sí. Pero bueno, ella quiere que sea Italia. Pero ella pone acento italiano. Claro, sí, sí. Vale. Tú dejas, tú dejas aquí. Exacto. Yo estoy adelante. En ruta hacia Cannes nos decía y nos ha colgado una foto de su avión privado. Claro, claro, la ciudad italiana de Cannes. Sí, sí, sí. Sí, sí. Al lado de Roma. Están al ladito. Italia, Francia está al lado. Donde el casino, ¿no? Sí. ¡Hace a Fran! Eso. Donde el Masters de tenis. Si Roma está en Inglaterra, ¿qué decís animal? Es verdad. No, es África. Una hora menos. Bueno, no me quitéis que me queda nada. Un minuto para acabar la sección. Bueno, os decía, en ruta. Mi minuto de gloria, ya lo que no me he. No vale que pita el final del partido ya. Bueno, en ruta hacia Cannes y nos ha colgado una foto de su avión privado. Realmente, que dura es la vida de una estrella. Y a ver pirámides. Y a comer salchichas. Venga. Y cerveza. ¿Ya? Bueno, chichas. ¿Cuánto, cabrón? Sí. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, hablando de pibonazos, la modelo Eva González... Mira que la policía aún dice que es muy guapo, ¿eh? Es muy la muralla, ¿eh? Modelo en femenino es modela. La modelo Eva González nos ha colgado una foto de la cenita de amigas como ella ha rotulado que organizó ayer. Y ahora os pegaremos la foto para que tengáis con qué soñar, ¿eh? Porque a cuál más bueno, Raúl. Una cena de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Siete pibonazos, pues, por aquí, ¿eh? Para que la colguéis, no sé, y tengáis dulces sueños. Al que tenemos especialmente contento es a Christian Galvez. Dice, ha llegado el día, estreno de Ni Pies Ni Cabeza. ¿Qué nervios? Pues es que el presentador se estrena en el cine, hizo ya un cameo hace tiempo en Aida. Pues ahora se estrena en el cine como prota, además, junto a Heidi Mitchell, que no está nada mal, ¿eh? Él hace de poli y ella hace de forense. Sí, ya nos podemos imaginar que entre ellos en el cine, claro, en la gran pantalla, habrá temita. El que también está feliz es Rafa Nadal. Él dice, ya en casita, muy feliz, y nos cuelga una foto en su casa de Mallorca, en su jardín, pues, con la copa que ganó del Masters de Roma. Sí, que la casa está muy feliz, ¿no?, la foto, ¿no?, de la copa. Y nada, y como siempre, acabamos por todo lo alto, en esta ocasión, con un tuit de Mario Picasso. ¿Esto, perdón, esto es la casa de Rafa Nadal? Es el jardín. ¿Esto? El jardín de la casa... ¿Por qué? No es la casa, es el jardín. Es el jardín, ¿qué le pasa? ¿Qué problema tienes? Coño, que parece la mansión de Magnum. Es que tiene una buena mansión. En la foto, además, se ve un espigón que tiene dentro de su mar. El mar, el mar está, o sea, después de su jardín va el mar. ¿También es suyo? No, el mar no, el mar es público, pero en este caso... Qué vistas, ¿eh?, esto inspira a cualquiera. Para llegar a este trocito de cala... Salgo por el balcón y veo gente tirada por la calle. Para llegar a este trocito de cala hay que pasar por dentro de casa de Rafa Nadal, por tanto, podríamos decir que es una cala prácticamente privada para él, solo aunque no sea suya, que conste. Y como decía, para acabar, un tuit de Mario Picazo que aclama un poco a la cordura. Dice, el sol que tomamos hoy en pleno mes de mayo es igual de intenso que el de finales de julio. ¡Cremas solares, por favor! Muy bien, pues nada, pues un aplauso para Aira. ¿Algo que objetar? ¿Algo que decir en tu defensa? No, nada, ninguna. Por el tema de geografía, ¿eh? Bueno, nada, pues que se ve que la suspendí en el cole. Que me quedé ahí, que no pasé. Bueno. Muy bien. Y José ahí te ha... Pero me ha dado miedo decirlo porque no quería... Te ha vendido José ahí. No, no me ha vendido, tienes razón. Esto es una gran cagada, pues hay que asumirla. A punta, Ramón. Pero... ¿Ha sido un lapsus o...? No, no, realmente... ¿Ha sido un lapsus o te acabamos de arruinar la vida... No, no, realmente... ...al descubrir que Cannes no está en Italia? Sí, sí, me acabáis de arruinar la vida convencidísima que Cannes formaba parte de Italia. Suerte que no has ido a cubrir la noticia. Bueno, pero sí que es verdad que está en la noche. No ha llegado, no ha llegado. Cannes, por favor. Estás escuchando los 40 de la noche. ¡Sí! Ibero dice un cero para la gente que no conoce al Haster José Manitas. Al Haster, al Haster, al Haster, al Haster, era un Haster. Un cero para aquellas personas que... Hola, buenas noches. Uy, Mariano. Hombre, Mariano, pero ya está aquí, no estaba en Chicago. Sí, pero es que no me podía quedar a dormir otra noche. España no se puede costear una habitación para mí, que si no luego os quejáis. Por cierto. Sí. Es que estoy observando que aquí hay muchas sillas. Sí. Pues... ¿Y qué pasa, Carlson? Hay que recortar, querido Chávez. A ver, esta silla para banque. Que allí están faltos de reposaposaderas. Venga, para banque. Pero, hombre, oiga, ¿hasta aquí nos va a recortar en las sillas? Por supuesto, está la cosa muy mala. Mira, hasta yo me he recortado cosas. ¿Qué se ha recortado usted? Mira la barba, por ejemplo. La he rasurado con una máquina que me he encontrado en vuestro despacho. Hombre, que me te la huevo, Mariano, por favor. Por respeto, que es mi pelagüevos. No sea posible. Venga, la silla, dámela también. Hombre. La silla... ¿Pero dónde se va a sentar Cristóbal si le coge la silla, macho? En el suelo. Tendría que aprender de los chinos que se sientan en el suelo. Además, con lo bonito que está, ya os va bien, por ejemplo, que se quede de pie para que se quite peso. Ya, pero Mariano, necesitamos las sillas, en serio, por favor. Banquia la necesita más para sentar a sus clientes y futuros inversores. Además, todos nos hemos recortado cosas. Yo ya lo he hecho, repito, el señal de compromiso de austeridad. He decidido recortar mis heces. Por ejemplo, en vez de hacer 10 por palabra, hago 5. No tiene gracia, no tiene gracia, Mariano. Esta papelera sobra. No, no, no. La papelera no, que yo ya no me he dado la bronca. Este micro también para con eso. No, no, no. Hay que compartir, señores, y esta tortilla de patata, ¿de quién es? Bueno, la ha traído un oyente. Fuera también, recortada, queda recortada. La vamos a picotar ahora para cenar. Nada, nada, hay que hacer como los griegos, ajustarse el cinturón. Ya lo decía Sócrates, yo solo sé que no cenaba. Pero bueno, a ver. Que no cenaba. Que no cenaba. Basta ya, basta ya, Mariano, en serio. No os quejéis, es verdad o no que yo he salido elegido por mayoría absoluta. Sí, sí. Yo no. Pues achantando, que yo creo que los mayas ya decidieron que yo fuera presidente. Pues eso no me extrañaría, no me extrañaría. Es que esto pasa además es que nos va a dejar usted sin nada. Por cierto, tendrías que hacer un calendario todos en pelotas para recordar fondos de Caranquia. Pero qué dice, hombre, qué dice, hombre, qué dice, Mariano. Os dejo que tengo que llamar a Merkel, siempre me he llevado muy bien con ella. ¿Sí? ¿Tiene buena relación? Sí, yo tengo una relación con Merkel tan buena como la de Caranquia y Movín. Ahora mismo soy el polla gorda, el que mejor representa a España y a Europa. Se va hablando. ¿Hoy nos tiene usted un euro? No, 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 no lo tengo. Hasta luego, Mariano. No te llevas todo, nada. No vuelva, eh, no vuelva. No, la bolsa de España. Adiós. Se lleva la silla, eh. Se lleva la silla. El micro, una silla y el micrófono se ha llevado. Se ha llevado la papelera. Sí, Carlos. Se ha llevado la papelera, lo siento. Sí, Carlos. Eso es mi barrio. Carlos, eso es mi barrio, ¿sabes qué es, no? Eso es pelea. Eso es pelea. Mariano, manos tijeras. Lo recorta todo. Espero que no vuelva, que no vuelva a ningún otro día. Yoyas, no te enfades, hombre. Es que al final la vamos a tener. Ya está bien, ¿no? Me llevo la muestra. Ahí se... No, 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 no. Tiene los papeles en el suelo. Se ha llevado un paquete de tabaco que había ahí. No sé si era tuyo. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Yoyas. Se la ha llevado. Yoyas. Uy, lo que me ha hecho. No le ha cantado. Nos podrán quitar las sillas, pero no nos podrán quitar los éxitos. ¡Qué tío! ¡Qué bueno eres, jefe! Tremendo Florida con SIA. Este es el Wild One. Nos vamos a hartar de escucharlo este verano porque es un temazo. Vamos con las nominaciones. Mejide, buenas noches. Hola a todos. ¿Qué tal? Llegan las nominaciones. Antes de que hagan las nominaciones, Cristóbal tiene un mensaje aparte. Sí, por favor. Sí, por cierto, me dijo todos los oyentes que ayer me agregasteis a la Palabra 2. Habrá tiempo para todos. Os pido un poquito de paciencia, pero es que tengo como 90 peticiones y el tema es complicado. Soñé incluso con la Palabra 2. Llegará poco a poco. Él dijo que iba a jugar con todos, así que yo sé que cumplirá. Vaya marrón. Jugará las 90 partidas, pero no agregáis más a Cristóbal. Cristóbal guión bajo chas. Cristóbal guión bajo chas. Dale chicha. Yo no dije el jugariego todos. Ya que a veces la cosa va de adivinanzas, yo voy a plantear una. ¿En qué se parecen Sandro Rey, el brujo del tarot, Jorge Fernández, de la ruleta de la suerte, y Xavi Rodríguez, presentador de la última? Son morenos. En que los tres se aprovechan de tener un público débil. ¿Qué está diciendo? ¿Que el público de la última es débil? Sandro busca dinero, Jorge público que cante, y tú audiencia a su costa. A ver. Pero a diferencia de ellos, vosotros también sois débiles. Si os caís público débil, limitado, pero vosotros también lo sois. ¿De qué está hablando? Es que creo que le van a pegar palos por todos lados. Y por eso, durante el programa, se producen conversaciones absurdas, frases sin sentidos o preguntas con respuestas incoherentes. Por eso, hoy, Ramón y yo, os traemos un nuevo ejemplo de conversaciones absurdas. Conversaciones absurdas, es lo mismo. Adelante con la careta, por favor. Conversaciones absurdas. Absurdas. Es absurdas, no absurdas. Absurdas, es absurdas. En esta ocasión, la conversación la protagonizan Javi Jiménez y Aina Cerdá. Ambos están discutiendo sobre cómo comprar en el supermercado con tal de que los productos te duren unos días. Y ahorrarte tener que volver. El momento ángido aparece cuando Aina aporta un problema encima de la mesa. ¿Qué pasa con la comida fresca? Yo estoy un poco con Cristóbal. Yo voy y también cargo mucho. O sea, voy un día y ya está. A saco, a saco. Hombre, luego hay productos que no se pueden comprar para todos. El mes, que son productos frescos, que hay que ir más a menudo. Sí, bueno, pero para eso está la nevera, ¿no? Ahí está. El gran dilema de la humanidad. Así pasa en el rato esta gente. Echan minutitos y parece que no, pues ya le acabo el programa. Bien, señores, vamos a puntuar el programa de esta noche. Ramón, por favor. Sí, aquí tienes el sobre. Muchas gracias. Como veis, un sobre hoy con su sello. Bueno, por supuesto, el primer motivo por decir que el Festival de Cannes se celebra en Italia. ¿Qué Festival de Cannes? Estamos hablando de una actriz llegando a Cannes. Nada de... Bueno, lo que fue. La cantante, ¿no? Pero iba al festival. Kylie era. Kylie. Por usar todo un DIN A4, toda una hoja para poner efecto colgar. Esto es lo que se ha impreso en esta hoja. Así se hunde las empresas. En época de crisis. Y por volver a poner en la escaleta nominacines, el jurado de la última y nos vamos ha decidido. Que la nota del programa de esta noche sea... Nervios, emoción. ¿Por qué? Un tres. Bueno, bueno, está mal un tres. Hola, Marmontoro. Hola, chicas de la Bar de Noches. ¿Cómo estáis, guapos? Bien, 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 bien. Contentos. Estamos hoy como de subidora. ¿Qué es el bebé de esa alegría, hijos míos de Dios? No parece que sea martes, ¿eh? Por eso no.